¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, 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 súper bien. Yo los extrañaba demasiado. En serio, no he podido grabar porque les juro que no he tenido tiempo. Y cuando tenía tiempo, ¿adivinen qué? Era de noche y pues no iba a grabar de noche porque todo se iba a ver oscuro. Pero no, ahora sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Voy a subir video todos los fines de semana. Ahora sí, es una promesa, un pinky promise. Ustedes se empongan su dedito ahí. Una promesa de amigos. Ahora sí va a haber un video por semana. Ahora sí, ahora sí. Como ya lo he visto por el video de acá abajo, les traigo 50 cosas sobre mí. Y ese video, uff, ¿no saben cuánto lo quería hacer? Les digo que ese video de 50 cosas sobre mí iba a ser mi segundo video en este canal. Pero no entiendo por qué nunca lo hice. ¿Pueden creerlo? Y ese video espero que me conocan un poquitito mejor. Y bueno, ahora sí, si es que quieren conocerme un poquito más y quieren saber 50 y creo que un poquito más cosas sobre mí, pues síganme en este video. Y si no, que me quieren conocer, igual pueden seguirme en este video. Mi nombre completo es Johanna Bechave de la Cruz Arrieta. Tengo 14 años, aunque no parezca. Y nací el 28 de marzo de 2002. Nací y vivo en Lima, Perú. Vivo con mi papá, con mi mamá, con dos hermanas que tengo. Que una se llama Paz, que es chiquitita, que tiene 3 años. Y otra se llama Gabriela, que ya la deben conocer y tiene 10 años. Cuando acabé el colegio y ingresé a la universidad, quisiera estudiar señales de la comunicación. Amo viajar porque como que puedes ir a otro país, conocer otra cultura y hacer algo que es muy diferente a lo que es en tu país. He viajado sola, sola en avión dos veces. Una, no sé si es sola, pero mis papás contrataron como una señorita de LAN para que me acompañe. Y la segunda sí fue sola, que yo fui sola sin más. Y wow, pensé que iba a ser muy difícil, pero la verdad fue muy fácil viajar sola y me encantó. Mi cantante favorita es Medani Martínez. Podría pasarme todo el día a escuchar sus canciones y les juro que ni me aburro. Y además me hacía toda la dieta de sus canciones. Mi voto favorita es 21 Pilots. En realidad la conocí recién la semana pasada. Y wow, me encantan sus canciones. Solo había escuchado al principio de Stressed Out y Ride porque eran como las más populares. Pero después dije, voy a escuchar más canciones de 21 Pilots. Y entonces empecé a escuchar todas y me encantaron. Oigan a la gente que piensa que alguien hace algo por moda. Por ejemplo, leo un libro y me dicen, ay, no es por moda. Escucho a alguien, ay, no es por moda. Veo una serie, ay, no es por moda. O sea, ya si voy al baño también lo hago por moda o qué. Tengo una extraña adicción a Musical.ly. Me podría pasar todo el día ahí y les juro que no me aburro. Nunca había televisión, prefiero ver alguna serie en Netflix o ver videos en YouTube. Mi serie favorita es American Horror Story. Es una serie como que de suspenso y como que te deja como... ¿Por qué pasó esto? ¿Qué iba a pasar después? ¿Por qué ella murió y por qué ella no? O del curso de matemáticas. Sí creo que no soy la única porque la mayoría de personas suelen odiar matemáticas. Mi curso favorito es inglés. Voy en cuarto de secundaria porque me adelantaron un año en inicial. Se suponía que iba a pasar de cuatro años a cinco años. Pero pasé de frente al primer grado de primaria. Y por eso me adelantaron un año. Y por eso se supondría que yo debería estar en tercero de secundaria. Mi número favorito es el 18. De hecho, mi comida favorita es la pizza. Es... ¡Delicioso! Es una perfección de la vida. ¿Cómo alguien no va a amar esto? Si pudiera ser alguien físicamente sería Baby Ariel. Mi sabor de helado favorito es el de cookies and cream. Mi bebida favorita de Starbucks es el Frucchina de Lucuma. Y no sé si venden en otros países porque creo que es como un sabor peruano o algo así. Pero bueno, en Perú yo solo sé que sí venden en Perú. Y ¡ah! ¡Es delicioso! Amo todas las películas de Disney. En serio, todas, todas, todas. Y de chiquitita veía varias películas de Disney. Y hasta ahora pueden creer que sigo viendo películas de Disney. Hasta acompaña a mi hermanita cuando ella está viendo las películas. Y estoy como que... Sí, yo también quiero ver esto. Odio que me levanten, o sea, a mí me gusta yo levantarme sola. Con mi propia voluntad, no que alguien me diga... Yo cara, despiértate. También odio que agarren mi cabello. Es como que le agarran y es como que... Es como que su mano me toque. ¿Qué habrá tocado esa mano? Mis canciones favoritas desde el momento son dos. Una es Treat You Better de Shawn Mendes. Es tan tierna la de The Verse, me encanta. Esta parte me encanta. Y la otra canción es... Es Tear In My Heart de 21 Pilot. Me encanta el ritmo en el coro. Es como... ¡Ay, qué hermoso! ¿Por qué no habías descubierto esta canción antes? No me gusta escuchar reggaetón así como yo escuchándola. Pero me gusta escucharla cuando estén en fiestas. Nada más ahí. Mi signo de Zodíaco es Aries. Las únicas mascotas que he tenido son peces. Y recuerdo que una vez yo pensaba que mi mamá había frito el pez. Es porque mi hermana me había engañado y decía... ¡Ay, ¿dónde está el pez? Porque era de esos peces que se compran acá en un sol afuera de tu colegio. Y yo me había comprado donde estaba, aunque sea mi pececito. Y luego el día siguiente me hubo que no está. Y recuerdo que de pronto, ¿dónde está mi pez? ¿Dónde está mi pez? Y mi hermana me dijo que lo habían cocinado. Y yo me lo creí como bien tonta. Más adelante sueño con tener un perrito. Es como que siempre veo así, como que las personas tienen sus perritos. Y los salgan a pasear. Y se tomó fotos muy bonitas con él. Y eso me encantaría. Quisiera vender un perro. Y específicamente quise vender un Jack Russell Terrier. Me encanta. No toco ningún instrumento. Y solo toco alguno en la clase de música. Pues porque me olvidan hacer. Cuando recién conozco a alguien. Suelo ser tímida. Pero luego ya cuando me conocen. Ahí sí, me conocen de verdad. Mi fruta favorita es el mango. Me encanta. Amo cantar aunque cante feo. Porque cuando sale mi canción. Favorita no puede evitar cantarla. Y pobres mis vecinos. Ya deben estar hartos de mi voz. Suelo ser muy floja. Y por eso es que no hago muchas de las cosas que debería de hacer. Como por ejemplo grabar. A veces no graba por pajera. Upsi. Detesto que me hablen por solo pedirme un favor o por conveniencia. Cuando tenía 10 años. Tenía ligera obsesión con beat strips. No sé si saben que es como para hacer cómics y así. Y wow. Les juro que hacía con cada amigo que tenía un beat strip. Por ejemplo acá les voy a dejar algunos de los beat strips que hacía yo. Soy muy buena stalker. En serio. Ya he conseguido donde estudian Mario Sermán y su hermana. Y wow. No puedo creer como pude descubrir eso. Estaba como viendo de quienes seguían. Donde ponía, donde estudiaba. Y como que wow. Pude alcanzar. Soy muy buena stalker. Soy mejor que la FBI. De mis dos favoritos. El favorito favorito. Es el chupérate. Me encanta. Es como que lo como y se derrite en tu boca. Y por eso me salen grandes. No sé por qué, pero lo primero que siempre le veo a una persona son sus cejas. No sé por qué. Es como lo primero que te miro, tus cejas. Pueden creer que se me llenó la memoria y tuve que pasar toda la computadora. Y ahora recién ya luego que después de una hora estoy volviendo a grabar. Sigamos. Son unas personas que si tú le criticas o le ofendes o algo así. Primeramente me choca mucho tu comentario. Pero luego de unas horas por ahí. Se me olvida completamente lo que me dijiste. Recuerdo que una vez, yo tenía creo que 6 años. Y entonces en mi colegio había como un evento así. Que coronaba una chica de mi salón. Y entonces como que mi mamá me iba a tomar una foto con ella. Ya estamos todas ahí para tomarnos la foto. Y de pronto mi mamá está así ya, con el celular. Ya por ejemplo, imagínense, está así con el celular. Imagínense que ella es mi mamá. Estaba así con el celular. Y de pronto viene un choro. En Perú le decimos choro a los que son ladrones. Entonces viene y le quita así. Le arranca de la mano a mi mamá. Mientras ella estaba supuestamente tomando la foto. Y se va corriendo con el celular. Y se mete a un carro por la ventaja del carro. Y yo les juro que en ese momento me había asustado demasiado. Y no sé por qué, empecé a llorar. Creo que yo estaba más triste que mi mamá. Porque yo pensaba que con el celular que ya le habían robado a mi mamá. Me podían secuestrar o como amenazarme. Que yo le tenía que dar dinero. Y no sé por qué, era muy tonta en esos momentos. Y empecé a llorar, llorar. Creo que por una semana lloraba todas las noches. Qué vergonzoso. Me gusta tomarme fotos. Yo suelo hacer así. Como que sí, me tomo una foto. Pero cuando alguien me está viendo es como que... Ajá, ajá. No me puedo tomar una foto acerca de todo yo. Chao. Me encanta, me encanta, me encanta ver partidos de fútbol. Está como que estoy como que... No, sí, patada. No, sí. Y así es como... Ay, me encanta esa emoción. Suele modarme las uñas cuando estoy muy nerviosa. Por eso nunca las tengo bien. Soy Cristiana. Amo tomarle fotos a la gente cuando está distraída. Es como que está haciendo una cara fea como que así. Y yo le tomo una foto ahí y yo estoy como que... Y sale muy fea. Y me encanta tomarle fotos así a la gente distraída. ¿Por qué les dejo mis obras de arte tomándole fotos a la gente distraída? Mi sueño, mi goal de la vida. Como que wow, si hiciera eso mi vida ya estaría perfecta, ya estaría completa. Es vivir en Miami. Y no sé si conocen este canal de televisión, pero se llama Univision. Es un canal en Miami que es latino. Sería mi sueño, es mi sueño estar ahí. Y por eso, eso... Si hago eso, mi vida ya estaría completa. Yo no querría nada más. Hasta ahora he podido conocer Estados Unidos, México, Ecuador y creo que Panamá. Porque solo estupendría, pero creo de cuenta. Y bueno, eso fue todo de 50 cosas sobre mí. Espero que este video te haya gustado muchísimo y te haya permitido conocerme un poquitito más. Si este video no te gustó, no olvides darle un like, comentar qué te pareció. También si coinciden con alguna cosa que ya dije, mi simpática va a estar en mí, también pónganme en los comentarios. Y suscribirte en el botón rojo de acá abajo que dice suscribirte, no es de arriba, abajo, acá. Solo dice suscribirte, apretos a ese botón y tome amor para ti. No olvides seguirme mis redes sociales, Instagram, Snapchat y mi página de Facebook. Todos los links estarán en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!